A las licencias que otorgaron en el Congreso local para la reelección de quienes aspiren a ese cargo, de nueva cuenta, tanto alcaldes como síndicos, procuradores y regidores. Y tengo la línea telefónica al diputado local, Celestino Cesario Guzmán, a quien agradezco mucho que haya tomado la llamada. Diputado, buenas noches. Buenas noches, gusto en saludarte, saludo a tu audiencia. Bien, pues todavía hay muchos pendientes que se tienen en el Congreso local, diputado. A pesar de que ya es la recta final de esta 62 legislatura, iniciamos este periodo ordinario con muchas actividades, muchos pendientes, como tú dices. Estamos aprobando en esta etapa las licencias de nuestros compañeros legisladores que van a disputar otros cargos en sus partidos y alcaldes, síndicos, regidores que igual están solicitando licencia para irse a la contienda electoral. Un tema que también ha ocupado mucho en los últimos días es precisamente la designación de los magistrados, diputado. Sí, es un verdadero reto el consenso que se tiene que lograr para ratificar los nombramientos que el gobernador del Estado ha emitido y se requiere la ratificación del Congreso. En eso estamos. Aparte, vamos a darle cumplimiento a la convocatoria para elegir al nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que es un órgano sumamente importante y se requiere de un análisis cuidadoso para que llegue un agente profesional a defender los derechos humanos en el Estado. Actualmente la preside Ramón Navarrete. Obviamente es una dependencia que debe de tener o de cubrir el aspirante o los aspirantes ciertos perfiles, diputado Celestino. Sin duda, la convocatoria establece con claridad el perfil y nosotros esperamos que el que sea electo o la que sea electa sea alguien que conozca del tema y que sea un profesional de los derechos humanos. En eso estamos. Precisamente en la situación en la que estamos en tiempo electoral, algo que ustedes también han mucho puntualizado es la responsabilidad de todos los que aspiran a un cargo de elección popular de cuidar todas las medidas pertinentes, sanitarias, por supuesto. Sí, el tema sanitario, el de salud en general, pues se vino a cambiar la vida de todos y también la política y las campañas. En este tiempo todos tenemos que tomar medidas extremas para no exponer a la gente a que se contagien de COVID, que con la falta de vacunas y el lento proceso de su implementación el riesgo es latente. Todos hay que cuidarnos. ¿Considera usted que en este momento se está haciendo un manejo correcto de la pandemia en lo que se refiere a nuestra entidad? La verdad es que está muy lejos todavía de que las autoridades tomen con seriedad esta pandemia para combatirla. Hay muy pocas vacunas, el proceso es profundamente desorganizado y el colmo en algunos lados, como Acapulco, donde la presidenta municipal anda recorriendo los módulos y haciendo pre-campaña, porque es precandidata a la reelección. Estos hechos son graves. Precisamente el día de ayer se le fueron, si me permite la expresión, se le fueron a la yugular prácticamente lo que son las dirigencias tanto del PRI como del PRD. Sí, porque fue muy evidente una falta de respeto y contraviniendo todas las indicaciones del gobierno federal, la presidenta recorre los módulos, habla con la gente y hace resaltar que el beneficio tiene alguna relación con el partido Morena al cual ella pertenece. Y eso es constitutivo, sin duda, de algún delito electoral y se interpuso una denuncia por parte del PRD. Bien, y bueno, de alguna manera, diputado, es una situación, ya mencionó el partido, pero también, ¿cuál es la relación de ustedes con la otra bancada al interior del Congreso? La verdad es que la mayoría que llegó con las 62 legislaturas es el del partido del presidente de la República. Ha sido un proceso muy complejo avanzar, han tenido cuatro presidentes de la Junta de Coordinación. El actual presidente ha puesto toda la voluntad, ha sido desde sus inicios alguien que abogó por la pluralidad y la tolerancia. Creo que lo está llevando a cabo y ojalá en esta etapa podamos consensar los nombramientos pendientes del cual te hablaba y ojalá también acordemos algunos temas fundamentales en materia de legislación para el bien del Estado. Si eso se logra, pues será, sin duda, un punto muy importante para el actual presidente de la Junta de Coordinación. Diputado, este año, por supuesto, sabemos todos que va a haber la alternancia en el gobierno del Estado. Incluso ya se ha avanzado en reuniones, en algunas dependencias, para ver la situación del proceso de entrega-recepción. Ustedes salen junto con el gobernador del Estado. ¿Cómo espera, independientemente que sea el resultado que sea, cómo esperan la transición de gobierno? Primero, esperamos que haya una campaña pacífica, en orden, sin desgracias, y el cambio de gobierno se lleve a cabo en el marco que establece la ley y la civilidad política. No hay nada que justifique hechos de violencia y para ello debemos todos contribuir. Bien, obviamente, ustedes ahí mismo, ¿cómo analizan el trabajo interior? Es decir, ustedes como bancada del PRD, ¿qué balancearía el trabajo que han hecho? Legislativo, por supuesto. Yo creo que en esta etapa ya es momento de hacer una conclusión e ir emitiendo opiniones. Y creo que la mayoría que condujo el Congreso en esta legislatura 62 quedó muy por debajo de las expectativas de la gente. Pero bueno, ya serán los ciudadanos guerrerenses los que emitan la última evaluación con su voto en la próxima jornada electoral. Creo que el nuevo presidente está haciendo su esfuerzo. Bien, pues algo más que nos quiera comentar, diputado. Agradecerte el espacio. Saludo con mucho afecto a tu equipo y a tu audiencia que es amplia en TECPA y en la Costa Grande. Ok, muchas gracias. Esperemos. Nos saludemos muy pronto por acá, por la Costa Grande, que ya estuvo en ocasión anterior con el diputado Carlos Reyes Torres, también por acá por TECPA. Pronto estaremos por allá. Gusto en saludarte. Igualmente, diputado Celestino Cesario Guzmán, gracias por tomar la llamada en estos temas aún pendientes de la legislatura.